Música Cuidado con esta caja, es algo muy valioso Durante siglos he estado escondido Observando, esperando Me has despertado Y ahora, va a venir Conoce tus esperanzas más secretas Ve tus sueños más íntimos Y puede concederte todos tus deseos Bueno, no soy avaricioso, ¿qué tal un millón de dólares? Recuerdo a cierto potentado de cuya última fiesta se habló durante siglos Cielos, me encantaría dar una fiesta así Deseo ser bella eternamente Aunque con ello te mate Como desees Valía la pena ¿Te gustaría cambiar? ¿Escapar? Sí Dios mío Todavía no humano Pronto Sí Muy pronto lo sé No expreses un deseo Wishmaster Cuidado con lo que deseas Hey, ¿qué pasa unquernianos? Bienvenidos al Bunker de Lizzy Os habla Lizzy Y en esta ocasión os traigo el unboxing De una maravilla de figura Que llevaba ya tiempo Deseando tenerla en mi colección Y no había encontrado la oportunidad La verdad que he tenido suerte Este año me lo ha traído Papá Noel Y voy a aprovechar de compartirla con todos vosotros Primero os voy a poner un poco en situación ¿Por qué? Porque hemos hecho algunos unboxing anteriores Donde hemos hablado de esta compañía De McFarlane Toys Porque aunque aquí podéis ver Spawn.com Que era la web donde se podía adquirir esta figura Pertenece a la marca McFarlane Toys Entonces para los que no tenéis mucha idea De esta marca Voy a contaros un poquito Cómo surge A ver, McFarlane Toys Es una línea de juguetes Creada y diseñada por el artista Todd McFarlane Su primera producción de figuras De acción Fue de la línea de Spawn En 1994 Cosechando premios de la industria Por su detallada escultura De vivo realismo A la fecha de hoy McFarlane sigue sacando Líneas de figuras De todo tipo Pero se caracterizó antaño Por sacar siempre Líneas oscuras de figuras Es decir O bien figuras de terror O bien figuras Que representaban los pecados capitales Etcétera Bien Todd McFarlane Lanza en 1998 Una nueva línea Dentro de sus productos Conocida como Movie Maniacs Aquí podemos verlo Bien claro En lo que sería El blister de la figura Esta línea se basa En figuras de terror Y de ciencia ficción Podemos encontrar Por ejemplo La matanza de Texas Freddy Podemos encontrar también La mosca Podemos encontrar El hada de los dientes Y una infinidad De personajes Concretamente Hoy tenemos el personaje De Dejin Perteneciente A la saga De películas Wishmaster Esta figura Es una figura Única En el sentido De que no hay Otra compañía Que la haya replicado O que hayas tenido La licencia Para sacar A dicho personaje Por aquí podemos ver También que nos pone Que es para mayores De 13 años Nos pone que pertenece A la serie 5 De Movie Maniacs Una imagen De lo que sería La figura Que está espectacular Por aquí podemos ver También en el lateral Otra imagen Del personaje Recalcando bien Pues que pertenece A McFarlane Toys Y en su parte trasera El resto de ítems A coleccionar Como bien os comenté Jason También tenemos The Terminator Este es un santo Grial El Lord De la oscuridad Es un santo Grial De esta línea Movie Maniacs La verdad que Es una de las figuras Más difíciles De conseguir En temas calidad Precio Porque aunque son figuras De gran calidad Hay precios Que son desorbitados Entonces bueno Yo siempre busco Que la calidad Precio sea buena Y esta figura También me encanta El Hada de los Dientes De la cual Tiene dos variantes Una con la boca abierta Como más terrorífica Y una totalmente Con la boca cerrada Pero lo que viene siendo El diseño del cuerpo Es exactamente igual Y bueno Como podéis ver Pues el plástico O lo que es el blister Está un poquito Amarillento Y tiene sus pequeños Daños de batalla Lo cual Sinceramente Vosotros sabéis Que a mí en el canal No me importa Porque vamos a liberar A este monstruo No No vamos a dejarlo Aquí dentro Antes de sacarlo Del blister Voy a poneros un poco En contexto O voy a contar La biografía De este personaje Porque si bien sabemos Que salió en una saga De películas No sabemos De qué trata Esa saga Por lo menos No todos los que Seguramente estaréis viendo Este unboxing Hay que destacar Que en los primeros años De la década De los 90 No fueron los mejores años Para el cine de terror El género Estaba un poco Pues dando tumbo Hasta que apareció En el año 96 Scream ¿Vale? Y también abierto Hasta el amanecer En este contexto Surge En 1997 La película The Wishmaster La historia se centra En el mito árabe De los jinns Más conocidos Popularmente Como genios Los cuales En su mito original Conceden tres deseos A quien los libere De su cárcel Normalmente Es una lámpara Una botella O en el caso Del jin Una gema Al ser Unos seres Bastante traicioneros Cada deseo Conlleva Una inherente desgracia Los dos personajes Protagonistas A lo largo De estas cuatro películas Son básicamente El jin El cual es un genio diabólico Que convierte Los deseos En pesadillas Y que tiene como fin Abrir la puerta De la dimensión En la que está Atrapada su raza Para conquistar la tierra Y la chica Que lo despierta A la que tendrá Que conceder Tres deseos Para ser libre Después de recolectar Almas de seres humanos Pero como en todas Buenas sagas Al principio Estas películas Van ganando adeptos Pero según va llegando La tercera Y cuarta Película Eso se va perdiendo Porque de tanto Querer explotar Al personaje Acaban siempre Fastidiándola Entonces Para mi Las mejores películas Son la uno La dos Y podríamos incluir La tres La cuatro Me parece que estaba De más Pero bueno Libre elección Del que quiera verla O del que la haya disfrutado Y si que le guste Para resumir Tenemos claro Que es un genio Demoníaco Que se encuentra Atrapado en esta gema Y que sin saberlo La persona En este caso Una mujer Que lo despierta Tiene que pedirle Los tres deseos Que el concederá A su manera Para generar Una serie De acontecimientos O desgracias Con el fin De liberar A toda su raza Así que bueno Después de esta Pequeña y breve Descripción Vamos a sacarlo Del blister ¡Gracias! 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 Y aquí lo tenemos Hay que puntualizar Que esta figura Ya tiene sus años Se lanzó al mercado En el 2002 Estamos estrenando En 2021 Con nuestro primer unboxing Y miren que maravilla Que belleza Como se conserva En perfecto estado Sin problema Ninguno Primero vamos a revisar Sus accesorios Y luego vamos A revisarlo a él Como accesorios Obviamente Trae esta pequeña gema La cual está hecha En un plástico Pues traslúcido De color rojo vivo Muy muy bonita La verdad es que Es bastante Bastante pequeña Pero a escala perfecta Del personaje Y tal cual Era en la película Y luego nos trae Este accesorio Que se repite En toda la saga Movie Maniacs Este accesorio Es para poner De esta manera La portada De la película Y que podamos saber A que El personaje Pertenece Bueno Vamos a empezar A armarlo ¿Vale? Es bastante simple No tiene Mayor problema Ahora ponemos La portada De la película Hacemos un poquito De presión Y ya queda Enganchado Y podemos Perfectamente Ponerlo De pie Sin ningún problema Hay que destacar También En lo que sería Su accesorio Este diseño De huesos Y cadaveras Que conforman Pues el estandarte ¿No? De la película Punto negativo De esta base Como pudisteis ver Venía con celo Pegado O cinta adhesiva Y por muy delicada Que fui Igualmente Se terminó Arrancando el papel Entonces Bueno Eso es el único Detalle negativo Que por el momento Podemos ver Pero por lo demás Esto está increíble Bueno Vamos a empezar Revisando A la figura La cap Es independiente De esta parte Y lo que viene siendo Pues su túnica Por decirlo De alguna manera Viene con todos Estos detalles Que son fabulosos Admiremos Todos esos pliegues Esa aplicación De pintura Esto simula Ser una especie De pelo Por decirlo De alguna forma Y sangre Por aquí también Podemos ver Esta parte Muy bonito También Muy bien detallado Me encanta Me fascina También De una goma Bastante flexible Al igual Que esta parte De su pechera Y lo único Que es de Plástico relleno Serían sus antebrazos Y la parte De los hombros Lo que es el esculpido Es brutal Totalmente apegado Al personaje Y la caracterización Del mismo En la película Tiene La coloración De sus ojos Es de color naranja Con un aro Alrededor En rojo Destacar también El diseño De su oreja Así mismo Es el personaje Con esta oreja Como un poco Afilada en la punta Y con un lóbulo Muy colgante Como buen genio Que se precie Y me gusta mucho Este detalle Que le sale a él Del cuello Y la cabeza Y a mi siempre Me parecieron Un estilo de Rasta La verdad Pero está Increíble Son también De una goma Flexible Esto si que Hay que tener cuidado Porque se podrían Despegar O romperse Y la verdad Que sería Bastante Bastante Negativo Pero por lo demás La figura Está genial Obviamente Siendo una figura Pues De hace tanto tiempo Sabemos que Ella va a estar Limitada en Articulación ¿Vale? Y es que por ejemplo La figura puede Rotar la cabeza Desde este punto Hasta este punto Más o menos Podría rotarla 360 Pero se me impide El diseño De la capa No puede hacerse Ni hacia arriba Ni hacia abajo Puede subir El hombro Hasta este punto Puede rotarlo No llega a rotarlo 360 Por lo mismo Que comentábamos Del diseño Tiene un punto De articulación En el codo El cual solamente Es rotatorio No puede Articularlo De otra manera Sus manos También Si se mueven 360 Donde podemos Ver también Estas garras Están Espectaculares Muy bien Esculpidas Muy buena Aplicación De pintura La cintura Si la puede mover No mucho Obviamente Todo es debido Al diseño Del personaje Bajando A lo que sería Su pantalón Vemos que está Todo en un color Negro Muy muy bien Esculpido Podemos ver Aquí también Su protector Está genial El muslo Puede hacerlo De esta forma No puede girarlo Mucho más No tiene articulación En la rodilla Pero si tiene Articulación En la pantorrilla Y su pie Pues tampoco Se articula Y comentar También Que me gusta Mucho Lo que es El diseño De sus zapatos Que obviamente Simulan A los de un Auténtico Genio Como os comentaba Ya anteriormente Pues es una figura Del 2002 Entonces No se le puede pedir La articulación Que McFarlane Nos dio mucho más Adelantados En el tiempo Pero si el nivel De detalle De esta maravilla Es una pieza Muy buena Que si tenéis La oportunidad Os la recomiendo 100% Si al igual que yo Amasteis esta saga Y os gustan Lo que son Las películas De terror Pero siempre Recordando Que la calidad Precio Tiene que ser Adecuada Porque hay Muchos especuladores Por internet Porque lamentablemente Esta figura Al estar ya Descatalogada Es muy difícil Encontrarla En una tienda Da igual En el estado En el que esté Simplemente Va a ser muy complicado Que la podáis Obtener En una tienda Entonces bueno Siempre que compréis Por internet Tener en cuenta Que la especulación Existe Y que la calidad Precio Tiene que ser Justa Por lo demás La figura Es 100% Recomendable Es una joya Dentro de De los Movie Maniacs Aunque tenemos Nuestro santo Grial Que seguimos Buscando A ver si Lo añadimos A la colección Y va a quedar Espectacular En mi zona De figuras De terror Así que bueno Espero que os haya gustado Este primer unboxing Del año Ya sabéis Un poquito más De Todd McFarlane Y de esta saga De películas Donde este personaje Es el protagonista Sin ninguna duda Y como siempre os digo Seguidnos en nuestras redes sociales Comentad el vídeo Compartidlo Dadle like Si os ha gustado Y solo me queda decir Hasta la próxima Munkernianos 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 Gracias por ver el video.